en todo el territorio nacional. Hasta julio de este año se contabiliza la atención de más de 142 mil pacientes, sobre todo amparados a los seguros de riesgo del trabajo y seguro obligatorio automotor que se paga todos los años con su facción. Nos sentimos muy orgullosos de inaugurar hoy estas modernas instalaciones de salud, las cuales son el reflejo de un sentido social y humano que siempre ha caracterizado a nuestro grupo. Creo que podríamos hablar muchísimo de lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo y el compromiso que esta institución balbarte tiene con los pacientes, con el costavicense. Sin embargo, yo creo que no hay testimonio más valioso que el que acabamos de ver de un paciente atendido en medio de estos procesos. Estamos para estar en los momentos en que más nos necesitan los costavicenses, cuando tenemos precisamente la pérdida más dolorosa. Ya sea un miembro de la familia que lamentablemente, como lo he venido diciendo, nuestra batalla está en las carreteras, pero adicionalmente cuando existe algún accidente involuntario en el tema del trabajo. Un sincero agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Esperamos que esta obra sea de gran beneficio para todos los costavicenses, pero sobre todo para los vecinos de esta hermosa provincia. Quiero ratificar nuestro compromiso desde la Junta Directiva por el crecimiento de la red de servicios de salud. Hemos tenido mucha oposición para que el INSS siga invirtiendo en centros hospitalarios como este. El día de hoy confirmamos como presidente del INSS que no vamos a hacernos para atrás. Al contrario, hay un compromiso para que lo que estamos brindando hoy lo podamos brindar de mejor manera, de la mejor calidad y con lo último en tecnología en todo el país. Gracias. Gracias. Porque estamos aquí, las actividades sociales. Este es el ejemplo del compromiso de este gobierno, de nuestra Junta Directiva y vamos a seguirlo haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mónica, y también en representación doña Mónica de los miembros de la Junta Directiva de la Red de Servicios de Salud, de la Junta Directiva de Casa Matriz y también de la SAFI. Señor presidente, lo invito para que lo dirija a su mensaje en este momento. Muy, muy buenas tardes. Este es un momento feliz. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta ocasión. Yo no había dejado de saco viendo tantos caballeros tan elegantes en el carro, pero estaba muerto de calor. Un saludo a la señora vicepresidenta de la República, la doctora Munibe, a doña Mónica Araya, presidenta del INSS, a don Antonio Monge, gerente de la Red de Cuidos de Salud del INSS, y a todos los otros dragas que nos acompañan, doña Marta Eugenia Esquivel, don Mario Redondo, la diputada Paola, siempre le digo Paola para fregar y se me está pegando. Paola Nágera y obviamente don Alejandro, jefe de fracción de la unidad social cristiana de todos ustedes. Entonces, vean, aquí yo tengo un discurso muy bonito, pero me estaba pensando, y dice, hay gente que dice que eso es un error que el presidente me va a recomendar, pero yo lo hago. Me declaran culpable. Estaba pensando sobre su historia, caballero. Usted nunca pensó que caminando en la calle le fuera a pasar lo que le pasó a eso. ¿Verdad? Sin embargo, todos sabemos que existe el riesgo. Y por todos mis pecados, a mí me hicieron pagar estudiando la economía. Y el entender que existe, es un tema entre los actuarios, los economistas le dan mucha vuelta, que el bien de la probabilidad de un evento negativo ocurriendo, en su caso fue terrible. La muerte de un padre o madre que sostienen a niños, etc. Y me puse a acordarme, incluso me metí en la red mientras hablaba, doña Mónica, no para ser irospectuoso, que el ser humano desde la época de los babilonios, oigan eso, 2250 a.C. escribieron en Babilonia el código de Hammurabi, el primer código de derecho del que conocemos y derecho escrito. Yo vi parte de las tabletas con letras uniformes, es una maravilla. Pero en el código de Hammurabi ya había leyes y regulaciones del seguro. Pónganse a pensar, 2250 años antes del nacimiento y ya se sabía que el juntar riesgos, ¿verdad? Para que los enfrentemos entre todos, hace que cada quien pague un poquito que sí puede darse el ojo en pagar sin causar una situación catastrófica para la familia o para usted mismo. Se me quema la casa, para la mayoría de las personas sería un golpe durísimo. Pero la prima de seguros es algo que sí podemos pagar. Y en Costa Rica tenemos muchos sistemas de seguros, seguro privado. El más importante es la casa de costarricense de seguros social. Y a mí me encanta que cierta gente tenga acceso a esos seguros. Me encantaría que todos los costarricenses, pero no todos los tenemos. Y a los 100 años del Instituto Nacional de Seguros me alegra muchísimo ver este centro aquí en Cartago. Me encanta ver que van a cumplir. Vean que no estoy leyendo, es que de veras estas cosas, por eso a mí me encanta salir de gira, porque se aprende todos los días algo nuevo. 1.500 personas de 700. Bueno, pero entonces yo digo, ¿cómo vamos a hacer para que no sólo esas 1.500 personas tengan acceso a este tipo de seguros? O de la protección que resulta luego de un accidente de salariales? De la rehabilitación, del tratamiento. Y ahí yo sí quisiera unirme a la celebración, porque vale la pena celebrarla. Creo que metieron aquí 14 millones de dólares, ¿verdad? Por ahí anda, ¿vale, Mónica? Por ahí anda. Quítele, póngale. Eso es más de lo que nos ganamos muchos en un fin de semana malo aquí. Es una inversión sustancial, y por eso me veo en chiste. Y uno dice, bueno, ¿cuántos de estos de 14, 15 millones de dólares ocupan? ¿Cuánto nos falta para completar el bendito hospital de Cartago que todos queremos? Entonces, el manejo de los recursos públicos es un tema que en este contexto de protegernos mutuamente, póngaselo a pensar, mutuamente, puede ser que nunca me pase a mí un accidente, Dios quiera que no, pero si me pasa a mí sin haber distribuido, vendido y comprado, porque eso es lo que hacen los mercados, esos riesgos, podría ser fatal para cualquier familia de Costa Rica. Y esa colaboración social a través de un mercado, a través de una institución como el INSS y como la Cámara, es algo que los costarricenses entendemos y hemos hecho bien, pero no tanto últimamente. Y es de los temas y las tareas pendientes que tenemos como sociedad. ¿Qué porcentaje de la población costarricense no tiene seguro de salud porque están en el sector informal? Yo no sé el número, pero el 39% de los ticos y ticas no trabajan o trabajan y no cotizan a la caja. Entonces, ¿qué significa eso? Que el resto de la sociedad les va a dar servicios porque en muchos casos se los damos sin que ellos contribuyan. A otros ni siquiera le vamos a dar el servicio. Entonces, esta visita me pone a pensar. La otra cosa que me puso a pensar esta visita, y yo siempre le pido disculpas a los que me escriben los discursos tan lindos, pero me encanta hablar con mis compatriotas, es ¿por qué la caja y el INSS no trabajan mejor?